Mi niña es quien pone una esperanza Con su amor en cada día Quien con su erona sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría Mi niña me ha enseñado cada instante a encontrar Y tanta belleza En un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza Mi niña cree en mí Y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber Que el dueño de un cariño así soy yo Mi niña va guiando mi camino con su amor Y en cada día Ella piensa que soy bueno Y guía mi vida a la bondad La trajo ella Mi niña cree en mí Y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber Que el dueño de un cariño así soy yo Mi niña cree en mí Y sonrío al futuro Porque sé Que la tarde de mi vida llegará Y a mi lado ella estará Igual que hoy Mi niña cree en mí Y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber Que el dueño de un cariño así soy yo Mi niña 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 Mi niña